El pueblo estadounidense tenía al presidente Frank Underwood y ahora que ya no figura, no están solos. Ahora tienen a la nueva presidenta, Claire Underwood. Ella hará de las suyas en la sexta y última temporada de House of Cards. Es la entrega final, que se estrena, ojo, el 2 de noviembre según acaba de anunciar Netflix. Ahora es ella la que manda, y cuidado, porque podría ser igual o peor que despiadada que su marido, pero por el bien común. Porque pobres ciudadanos, no saben lo que les conviene, son como niños. Bueno, eso es lo que piensan los Underwood. A partir de esta historia centrada en la primera mujer presidenta de Neu, conoceremos cómo se hacen las cosas sin las obsesiones e intereses de Frank. La sexta temporada se estrena el 2 de noviembre. Foto, Netflix. Nada más que pónganse a temblar, porque el lema de la sexta temporada es la frase de Winston Churchill, la historia la escriben los vencedores. House of Cards, la entrega final Robin Wright encabeza el reparto, y estará acompañada por los nominados al Oscar. Diane Lane y Greg Inir, así como Cody Fern, como recordarán, luego de los escándalos personales por acoso sexual de Kevin Spacey, quien daba vida a Frank Underwood en la serie. El actor fue despedido. También reveló ser homosexual. Por ello, la historia desde la temporada pasada cambió y ahora llega la entrega final. Una serie sobre cómo se mueve la política, en Estados Unidos, pero también en el mundo. El arte de la guerra llevado a la televisión. La política es un arte. A muchos fans ya no les gustó el vuelco de la historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debió regresar Kevin Spacey? Estuvo bien su despido por sus acusaciones de acoso. Mira aquí el primer teacer de la serie. Más detalles en Netflix. La entrada House of Cards, fecha de estreno de su última temporada se publicó primero en S1Ongular.com. Más noticias en MSN Gael apoya la despenalización del aborto en Argentina. Video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De W.com. Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web Soomin.televisión El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100M de venta Quilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone Una siguiente